La explosión de las nuevas tecnologías ha captado el interés de muchas empresas que cada vez están más interesadas en buscar talento que le ayude a adaptarse a las tendencias más innovadoras. Ese es el caso de la aerolínea Vueling, que ha organizado un evento creativo en el que cerca de 80 programadores y diseñadores informáticos han puesto en común sus ideas para crear aplicaciones móviles durante 24 horas. Se trata de la primera edición del Hackathon, una competición que ha dado el pistoletazo de salida este viernes en el Mobile World Center de Barcelona, sede de la capital mundial del móvil hasta 2018. Así lo explica el director de marketing de la aerolínea, Luis Pons. Con el Hackathon estamos buscando nuevas aplicaciones, mejorar nuestra experiencia de cliente, liderar la innovación y también descubrir nuevo talento que nos pueda ayudar. El objetivo parece claro, mejorar la experiencia de los pasajeros de la aerolínea, ya sea creando sistemas que agilicen las reservas de los vuelos, ideando nuevos formatos de interacción en las redes sociales o mejorando el entretenimiento durante el viaje. Pues esa media hora, hora, dos horas que he estado como muerta, pues poder hacer un pequeño juego muy simple para que la gente se pueda entretener un poco y aparte pueda ganar ciertos premios que en Vueling pondría a disposición de estas personas. Entonces nos ha ocurrido una aplicación que hemos llamado Flyner, con la que compartir los vuelos con otras personas. Y además también hemos detectado un problema y es que cuando tú vuelas a alguna ciudad siempre te quieres trasladar desde el aeropuerto hasta algún destino. Entonces hemos añadido en la aplicación un sistema con el que puedas compartir, en este caso, el transporte. El premio, 5.000 euros para impulsar la idea y un vuelo de ida y vuelta a cualquier destino Vueling para cada uno de los integrantes del equipo.